Pues miren, hoy nos toca comer hígado, bueno me toca a mí, miren esta partecita me salió con eso blanquito, normalmente casi no me sale, en esta ocasión salió, pues aquí ya tenemos la cacerola, le prendemos sin nada, el hígado, a ver coméntenme si le tenía que quitar eso, yo normalmente cuando me sale se lo dejo, esa partecita, yo solo lo lavé bien lavadito lo que viene siendo con agua, ya ustedes lo lavan como acostumbran para que luego no me critiquen, miren este ya salió bien el demás, pero yo solamente voy a hacer lo que viene siendo dos pedacitos, estos dos, miren como queda, yo ya lo tenía lavadito, el demás lo voy a guardar y como ahora si tenemos chiles, pues vamos a aprovechar, yo les dije que yo si traigo las cosas porque las voy a utilizar, agregamos sal, salecita ahí poquito y que se empiece a cocer y pues mientras tanto vamos a empezar a picar la cebolla y los chiles, yo este hígado lo hago de varias formas, lo hago en cebollado, lo hago en salsa, en salsa roja es uno de mis favoritos, pero pues ahorita dije como tengo los pimientos estos que están deliciosos, están digo yo ahorita súper fresquecitos, ya ven que los fui a cortar, pues yo dije aprovecho y hago como unas fajitas, ya ustedes pueden agregar el chile jalapeño, el que tengan o el que les guste, el aceite, ahí vayan agregando como necesite su cacerola, estos están súper fresquecitos, a mí son uno de mis favoritos porque están bien dulcecitos, nada de picante, están bien ricos y pues miren aquí no todos comen hígado, yo ya tengo listo acá el caldo de albóndigas que es lo que van a comer aquí en la casa y pues yo si trato de comer hígado tan siquiera una vez al mes o dos veces, como se pueda, miren hay que estar moviendo este hígado porque si no si se quema y ahí el aceite como les dije, ahí como vayan excitando y pues a estarlo moviendo, ya que está doradito agregamos la cebolla y yo sentí que piqué mucha, así que como lo voy a comer yo le pongo a mi gusto, yo sé que a muchos no les gusta el hígado pero pues ya ven que dicen que es bueno para ciertas cosas, a mí hace tiempo me dijeron tienes que comer hígado y de ahí aprendí a comerlo y pues ya que está doradita la cebolla y eso solo ponemos los chiles, de ahí le agregamos pimienta, ajo en polvo y pues más alecita para que amarre bien todo ahí los pimientitos y todo el chilito y no sé por qué pero a mí me encanta siempre que hago lo que viene siendo el hígado, me encanta agregar lo que viene siendo el oregano, un toquecito como que le haga buen sabor, eso es opcional, ya nada más dejan ahí cocer poquito para que quede todo cocidito y miren como queda, pero hay que estarlo moviendo si no esto si se pega el hígado y pues ya listo a disfrutarlo si quieren sea en su taquito, yo me lo voy a comer así solo le pongo limoncito, yo con lo picorcito ya con lo del chile y miren que delicioso por si se animan, para que no digan ay no se lo come, si por si se animan a empezar a comerlo o por si ya les gusta pues les digo esto solo es para mí y como siempre chicas cuídense, gracias por comentar.